La queza querida La queza querida La queza querida Bonita y querendona Bendita, generosa De oriente la señora La queza querida La gratitud a montones De toda la provincia Un sol de los corazones Capullo de la esperanza Sentimiento montañero Una oración de paisaje Lleno de paz y sosiego Virgencita bendecida Va a tu santa intercesión Por caminos y veredas Llenos de fe y tradición La queza querida De montaña y de cielo Horizonte infinito Querer lo que más quiero La queza querida La que invita a volver Quien arrima esta tierra Que afortunado es La queza querida Bonita y querendona Bendita, generosa Que hoy es de la señora La queza querida La gratitud a montones De toda la provincia Un sol de los corazones El amor es caqueseño Al sabor de un buen piquete Las ricuras del maíz Y el sagú también presente Que falte todo en la vida Menos la sonrisa tierna La deliciosa mirada De una dulce caqueseña La queza querida De montaña y de cielo Horizonte infinito Querer lo que más quiero La queza querida La que invita a volver Quien arrima esta tierra La que afortunado es La queza querida La queza bonita La tierra del amor Generosa y bendita